Bien, ya tenemos con nosotros a un Tenchi feliz, contento, aunque aquí en el segmento de baloncesto no se tocó el tema, pero el país, el país está de regocijo y grandes amigos allá en La Vega, muy contentos con la victoria del equipo del barrio La Matica. Bienvenido, Tenchi. Saludos, Orlando. Saludos a ustedes, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Saludos a esos dominicanos que sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de CETA Digital. Así es, feliz y contento. Hay mucha gente que me quiere atribuir tristeza con relación al descarte de las águilas, pero es que cuando el barrio tuyo gana, tu club donde tú naciste, donde tú te criaste, donde tú eres el socio número nueve de ese club. No me venga a mí a hablar de águilas. Pero venga, y más ahora que esos muchachos, Samuel, José Alonso, José Oscar, Carlito, Lenín, el mismo Mayella, todos esos muchachos estaban metidos en ese equipo. Ahí se invirtió un dinero y verdaderamente que anoche fue de júbilo, de mucha alegría para nosotros los veganos, no solamente por el triunfo de nuestro club La Matica, la corona número siete, sino por el comportamiento ejemplar del fanático vegano. Hay que reconocer el gran trabajo del Club Dosa. Ellos pelearon hasta el último momento, pero también hay que reconocer que la entrega de Víctor Lys, regresar para un séptimo partido después de su compromiso en Puerto Rico. Como se ha identificado Juan Guerrero con nuestro club, ha sido parte importante en los últimos dos campeonatos. Brayel y Ramírez, Brayotín, una máquina de jugar baloncesto. Y en cuanto al reconocimiento de nuestros muchachos a nivel local, Mario Ramos, a uno que le dicen el Moquito, que juega buenísimo. Ni hablar de Renzo Beato. Hay una persona que nosotros tenemos que resaltar. Edgar Lugo consigue su segunda corona con el Club La Matica y había ganado seis con nuestros archivivales, el Parque Osos. Ocho títulos. El año de su retiro, Edgar Lugo se retira como campeón. Julio Duquela le quita el invicto que tenía David Díaz, que ustedes se recuerdan que... Sí, lo perrió. Que no perdía siete juegos y no perrió. Y Julio Duquela dijo, no, tranquilo, Tenchi, que nosotros vamos a hablar cuando ganemos. Así que felicidades a todos los que tuvieron que ver con este torneo. El ingeniero Kevin Cruz, más que el alcalde, un hombre de baloncesto. Kevin ha hecho que el baloncesto de la vega se siente, haya crecido y tenga pantalones largos. Desde el opening, que fue el primero que lo hicimos, hasta la transmisión que ha tenido nuestro torneo a nivel de televisión nacional. Especialmente en microvisión allá. A generar Rufino Contreras Ruiz, nuestro hermano, una vez más el torneo de la vega, en vez de resaltar el aspecto negativo del comportamiento de algunos desadaptados. Ahora no, ahora nosotros hemos cumplido con el compromiso del buen comportamiento. Así que felicidades a todos y yo estoy muy feliz con el triunfo de la matita. Vamos a lo que vinimos, que hay mucha gente que no es de la vega y quiere escuchar nuestra opinión. Señores, muchas veces, traer nuestras inquietudes a la Zeta, es como tú jugártela en el barrio cuando tú eras muchacha. Yo recuerdo que yo dije aquí, antes del despido de Rolling Fermín, yo dije, lo que empieza mal puede terminar mal. ¡Wow! ¿Ustedes recuerdan eso? Claro, claro. Que yo dije, el presidente... Uno de los primeros, Tenchi, fuiste tú. Lo que empieza mal, incluso dije, me voy con un año sabático. Pero lo que empieza mal, termina mal. Ese equipo, que fue estructurado para el que sabe de pelota, con muchas precariedades, sin línea central, en esa liga dominicana nadie puede ganar. Y cuando se dijo que parecía un ventú, hubo gente que nos cayó arriba. Incluso me llamaron de Santiago, gente cercana a mí y de las águilas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Nosotros hicimos una inversión. Y hemos... Invirtieron en el estadio. Lo pusieron bonito. Arreglaron muchísimas cosas. Pero ¿y el equipo? Acostumbrado. El equipo. Una vez más, Francisco. Cache regular, jugándote cinco juegos a la semana. El conejito, todo, recio, eres todo. Juan Lagares vino un poco tarde ya con... En la postrimería de su carrera a jugar centerfield. Eso... Fue lo que llevó a las águilas desde temprano al cuestionamiento de gente que sabe de pelota. Demasiada gente que opinó y dijo, pero este equipo no son los gigantes de Sibao. Este equipo no son los toros que aunque se quedó descartados, se movieron. Este equipo no es el escogido. Este equipo no es el escogido. Que con tres peloteros cambió el panorama. Y el Licey, todo el mundo sabe que el Licey tiene su truco. Pero, entonces, las estrellas orientales. Por eso yo dije que el manager del año es Fernando Tatis. Esas estrellas orientales. Que se le fueron dos de los diez mejores jugadores de la liga. Gustavo Núñez y Junior Lake. Obispo. Se le fueron un grupo gente. Y con ese material joven, que hay que darle crédito, a Osvaldo Rodríguez Zucar, que cuando comenzó la agencia libre, dijo, nosotros lo vamos con la gente joven y un equipo bien estructurado para clasificar. Sí, pero... Hay que darle crédito al veterano periodista. Tenchi, yo creo... El director de comunicación. Yo creo, respetando el trabajo de Tatis, que él no ha tenido más dificultad que Wellington Cepeda. No, pero espérate, yo te lo voy a decir ahora. Yo te lo voy a decir por qué. Es que Wellington Cepeda, desde que empezó, empezó con un trabuco. Ese 15-5 y con Pipe, junto en Miami, un gerente durísimo. No es lo mismo que se debe ser estructural. Sí, pero Tenchi... Una organización que se le va a... Los dos mejores peloteros del equipo. No, pero hay un detalle. Acuérdate que el señor de todo ese equipo, arrancando, se llamaba Julio Carrera, novato. El patrullero central de ese equipo se llamaba Diego Hernández, novato también. Claro. Entonces, yo creo que eso tiene un mérito. Él le dio la confianza a los muchachos, y los muchachos produjeron, pero no fue con los caballetes que uno conoce de los gigantes. Orlando, Fernando Tatis, con ese equipo de las Estrellas, dime a las Águilas, a los gigantes y quién sea. Perdieron dos jugadores. Está bien, pero yo te pregunto a ti, por ejemplo, por ejemplo, Estrellas tiene a Jurisón Profar, jugador de Grandes Ligas, un refuerzo. Eso llegó ayer, Orlando. No, no llegó ayer. Eso llegaron ayer. Los gigantes comenzaron con Leury, bateando bien, pero Leury se lastimó. Se lastimó a hacer Alberto. Se lastimó a Kelvin Gutiérrez. Y con todo y eso han hecho un punta a punta prácticamente. Sí, Orlando. Y oye, Fernando Tatis, el papá, arreglándosela para llenar ese espacio. Que dejaron un hoyo fue, tanto Junior Leic como Gustavo Núñez. Y para cuadrar, el gerente general con el que formaron el equipo le renuncia. O sea, Fernando Tatis tuvo que ser dirigente, asesor, Fajase con Majercito, es del que nos conviene. Vamos a traer a Profar, que Profar es de los míos. Vamos a poner a Bebo a que lo llamen. Yo sigo pensando que el dirigente más meritorio de esta temporada regular se llama Wellington Cepeda. El que más dificultades, el que más dificultades tuvo que enfrentar durante la regular y con todo y eso está metiendo un punta a punta prácticamente. con todo y los líos que él tuvo que resolver en el camino con las lesiones. Es el equipo que más gente se le ha lesionado en el torneo, Tenchi, los gigantes. Orlando, si fuera por eso, jugar para 500, entonces Tunis Peña y María del Año que se le fue, ellos la tapillada, que se le quitaron a Moreno sacándose en huevo. No necesariamente, no necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? ¿Cómo que no necesariamente? Bueno, tú sabías, Tenchi, tú sabías dónde estaba Carlos Franco. Hermano, mire, tú sabías dónde estaba no, acuérdate, acuérdate que Urrutia inicia mal y tiene que contar con la buena actuación de Edwin Espinal de Pocotó, que era el tercer primera base el año pasado. Escúchame, Kevin Gutiérrez que de que empiece el torneo, aunque no te dio un jorrón, es uno de los mejores peloteros de la liga. Ya tú tienes dos peloteros en la esquina que aunque estén, oye bien Orlando, aunque estén mal, son dos de los mejores peloteros de la liga. Sí, pero Tenchi, Tenchi, Leuendía un peloterazo, grande liga. Miguel Sanó. Miguel Sanó un peloterazo, grande liga. Vidal Bruján. Vidal Bruján un peloterazo, grande liga. No me venga con teoría. Eui Rosario. No me venga con... Eui Rosario grande liga. No me venga con teoría en la Z101. Edwin Rosetta. Contéstame. Contéstame. ¿Qué equipo perdió dos peloteros del nivel? Está bien, pero yo te estoy diciendo... Yaciel Puig. Yaciel Puig arrancó el torneo. Yo te estoy diciendo un equipo que arrancó con siete grandes liga. El único de la pelota dominicana. Oye, 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 en este panel yo no me puedo ir en un debate por la matanza de los remotes. Espérate. Estás de tranquilo. Espérate. Oye, yo te dije, si fuera por dificultades, Tony Peña jugó con un grupo de enanos. Ey. Yo voy a ver lo que hago con los enanos y está jugando para 500. Es verdad, jugó para 500, sí. Analízalo. Sí, pero... Con un grupo de enanos. Pero esa linea... Ey, esa lineación de las águilas es buena, Tenchi. ¿Eh? Es buena esa lineación con Jairo. Cuando se den a Cristóbal Morel faltamos seis juegos, ahí mismo, yo le voy a decir algo al país. Si Ovalle y las águilas saben que a Morel nada más le permitieron 35 juegos, ¿por qué no lo alteraron esos juegos? Ah, que no sabemos cómo íbamos a terminar. Bueno, pero tiene para finalizar la serie regular. Se alternan. Tú vas a descansar dos juegos esta semana. En la otra tú vas a descansar dos. Esos son los juegos que vamos a terminar la serie regular contigo. Pero dejaste quitar un pelotero del nivel de Cristóbal Morel faltando seis juegos. Eso, no hay manera de nosotros perdonarle eso a la adherencia, a las águilas y a quien sea. Bueno, techo, lo que pasa es que había que gana juego alante también. Había que gana juego, Tenchi. Estamos hablando de un equipo que está peleando por la clasificación y su principal jugador, Christopher Morel, es parado faltando seis juegos. ¿Tú te imaginas que yo hubiese guardado ese pelotero? Mira, Tenchi, yo no me quiero imaginar eso. Yo mejor ni te digo nada, Tenchi. Orlando, oye, ¿qué es lo que pasa? En la Liga Dominicana, desde que a un estelar le dan permiso que no tiene el rango que tiene Ronald Acuña, porque tú sabes por qué que Ronald Acuña nadie puede inventar con él, ¿verdad? Ronald Acuña, Atlanta está caliente con Ronald Acuña. ¿Cómo así? Sí, porque Atlanta vio que Ronald Acuña tenía problemas económicos y los tíos siempre han tenido problemas económicos y agarraron, le dieron, oye, este es el momento de nosotros ofrecer a este tipo. Aquí hay 133 millones por tantos años. Ahora resulta que el atraco lo está haciendo y tú crees que Atlanta para cuando vaya a renovar el contrato con Acuña le va a decir no, nosotros no podemos jugar a Venezuela. Una estrella como Acuña va a decir ah, está bien, no te pones que cuando me lleguen yo no quiero nada con ustedes. Por eso lo dejan jugar y que hagan lo que él quiera. Analiza lo que te estoy diciendo ahora, Christopher Morel y a esos peloteros jóvenes proyectados le dicen tú vas a jugar 30 juegos. Los managers y los gerentes tienen que hacer un plan de juego con esos tipos así. ¿Cómo tú te vas a quitar faltando 6 juegos a un pelotero como Christopher Morel en una temporada regular debido a muerte? Ahí se lo llevó el gato volador. Crédito a los que clasificaron ahora me la voy a jugar. Cuidado. El equipo que está más débil son los que dan más cuela. Cuidado. Es de los 18 juegos. Sí, los que dan más cuela. ¿Tú sabes cuáles son los que dan más cuela? No, yo no sé, yo no sé. Estoy empapado de eso, ¿no? Tú no pareces de Cristo Rey, muchacho. No sé, no sé. Oye, ¿cómo se llama el padre que tira piedra? Ey, ey, espérate, el padre de Roelio. Entonces, ¿cuál es tu equipo? Defíneme, Tenchi, eso ahora. Sí, pero yo quiero que recapitule lo que él planteó del dirigente del año. No, ese es su dirigente, no hay problema. Lastimado, Ángel Alberto Urrutia, Kelvin Gutiérrez, Leury García, Iván Castillo. Yo te menciono 25 gente que estuviera lesionado, Tenchi. Recapitula. El equipo mío, en este round round. ¿El Lisey? ¿Quién? El Lisey. Cuidado. No, porque eso es lo que me acuerdan. Eso es lo que me acuerdan. Ahí hay tres que yo no quiero saber de esa gente. Ay, Está bien, vamos a comenzar la lista. El número uno, ¿quién? No te va a quedar acuera.